Buenas tardes, vos se das cuenta que arruinaste todo el vestuario que nos prestó la comparsa Marimarín a la India. ¡Los rapios son todos putos! ¡Qué hacen los machos! ¡Ay, como se enamorzan esos en los vestuarios! La homosexualidad en la India es tomada como un tabú por la sociedad y el Estado. ¡Tócate! Las discusiones públicas acerca de la homosexualidad han sido prohibidas debido a lo conservadora que es esta sociedad en cuanto a la sexualidad. ¡Los putos en la India siguen siendo ilegales los actos sexuales que van contra el orden de lo natural! Pero en años recientes se ha fortalecido la campaña para despenalizar la homosexualidad. ¡Habla Marita! ¡Este es nuestro homenaje, Pepe! ¡Yo quiero ser como Pepe Silvian Campón! ¡Categoría Marita famoso! ¡Dale, habla Marita adelante! A cuatro años de haber suspendido la ley que prohibía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo... ¡El ínque me lo oculto! ...la Corte Suprema de la India acaba de criminalizar la homosexualidad. ¡Ser ley de la India es un crimen! ¡Un crimen es verlos actuar a ustedes! ¡Marecen Sebastián Estebanés! ¡Ser gay en la India es un delito! ¡Ser gay en la India merece castigo, multa inscripción! ¡Mi castigo es tener que actuar con ustedes todos los fines de semana! ¡Como le pasó a Chávez con Suárez! ¡Ser gay en la India! ¡Coño Catalina! ¡La Quesilla! ¡Suscríbete! ¡Qué linda música! ¡Qué profunda! ¡La puta madre que nos parió!